Se moviliza en la ceiba para ir hasta ver cómo está el mar, no es para bañar en este tiempo. Bueno, mire cómo están las calles y sigue lloviendo en la ceiba. Ramón, buenos días. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras C.S. y Carolina. Un placer saludarles desde esta ciudad bastante lluviosa. Desde el día de ayer en horas de la tarde está lloviendo copiosamente sobre esta ciudad a raíz del Frente Frío número 23, que ha ingresado y que ha dejado mucha lluvia en la ciudad de la ceiba. Gracias a Dios, únicamente ha dejado algunas calles y viviendas inundadas en algunos sectores e inundaciones que no han resultado un extremo peligro. Sí, se rescató una persona el día de ayer en el momento cuando la quebrada de la zona de Palmira se desbordó por uno de los sectores, pero rápidamente recobró nuevamente su cauce y prácticamente se libró de la gran cantidad de lluvia que había en ese momento. Luego, después, los miembros del Cuerpo de Bomberos estuvieron muy activos a raíz de la gran cantidad de árboles que fueron derribados por los fuertes, también los fuertes oleajes, los fuertes oleajes de viento que se dieron en la ciudad y esto provocó que algunos árboles cayeran sobre algunos tendidos eléctricos, lo que también provocó que se suspendiera la energía por esa acción. Los bomberos estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche liberando varias de las calles con el propósito de, vamos a ver si nos metemos por acá, vamos a ver por dónde ingresamos ahí porque ahí es peligroso, yo soy chaparro, me puedo ahogar ahí, está bastante hondo. No, es imposible poder cruzar hasta allá para poder llegar hasta la zona del mar en este momento. Vamos, licenciado, hasta el momento no se ha reportado persona que haya sido ya llevado a los lugares de albergues, a los lugares de albergues, aunque ya los albergues están listos, pero no ha habido necesidad, nos han manifestado los miembros de COPECO como también de los bomberos, por el momento personas que hayan sido ya llevadas a los albergues. Sí hay personas albergadas, pero en la comunidad de Santa Ana nos han dicho que ya en horas de la mañana van a ser ya llevados a las viviendas de sus familiares, como el caso del señor que fue rescatado en la zona de la entrada del Curla, que a raíz de que se había desbordado la quebrada de Palmira, pues tuvieron que rescatarlos los miembros del Cuerpo Bombero. De ahí por lo demás, licenciado, los niveles de los ríos se encuentran normales, el mar está picado, pero vamos a movilizarnos a otro sector para mostrarles más adelante cómo está el mar, que sí está picado en este momento, pero en la zona donde nos encontramos se nos hace difícil poder ingresar hacia la zona donde está el mar, por la gran cantidad de agua que hay en esta calle. Esto es brevemente lo que tenemos que informar. No hay mayores daños más que caídas de árboles en algunos sectores que de alguna manera ha generado de que se obstruya el paso, pero ya está siendo liberado por los miembros del Cuerpo Bombero. Esto es lo que tenemos que informar por el momento, licenciado. Nos vamos a trasladar a otros sectores. Gracias.